Muy buenas y bienvenidos al Telecinevisión número 30. Hoy es viernes 31 de mayo de 2019. Y antes de empezar, os queremos traer una gran noticia. Y es que este programa, además de estar disponible en YouTube, en formato vídeo, y en Dailymotion, desde ayer también está disponible en Facebook. Por lo tanto, nos podéis buscar en Ocio News, en Facebook, y nos vais a encontrar. Una vez contado esto, hoy os traemos a los Gypsy Kings. Y un avance, mejor dicho, de los Gypsy Kings. Y un avance, y adivina qué hago esta noche de lunes. Así que, dentro cabecera. Pues bienvenidos, yo soy Lorenzo Sastre. Me podéis seguir en las redes sociales como arroba mrucume. También podéis seguirnos en las redes sociales del canal, como arroba somos ocio news. Y visitarnos la página web en ocineus.com Hoy empezamos con un avance del programa de esta noche de los Gypsy Kings, en Telecinco. Mañana vamos en busca del origen. Cerrar los ojos y visualizar el medio. Vamos, Mariano, por favor. Hay que encontrar la entrada, tío. Madre mía de mi vida, Joaquín. ¡Dado, eh! ¡Viva! 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 ¡Qué difícil es ser indiana, yo! Es que es mejor ser pertamista, hijo. Yo creo que sí, te lo prometo. ¡Te has podido venir tú, hombre! ¡Qué tono guía! ¡Madre mía! Una larga travesía en cameo. La nena tiene novio, ¿lo sabes? ¿Te ha echado novio su tío? ¿A ti qué te importa? ¿No podemos invitar hasta la boda? Ya lo conocemos toda la familia. Te lo voy a presentar a ti, al papa, y se acabó las presentaciones. ¡Eh! ¡Vamos a abrir! ¡Vamos a abrir! ¡Que no me da la gana! ¡Madre mía! ¿Qué va a llevar paquitos? Igual Andrés se habrá encargado. Como me voy a encargar, yo de lo de papa. A mí no me han dicho que me encarguen de lo de papa. Si no, me ponéis uno de vallerao y ya está. Como una boda y tal. Una saquitilla corta. Esta también es muy bonita. No es pa' una bonga, pa' ser novio. Hay que ir pa' abajo y comprarle lo que sea. Mamá, ¿qué no es lo que parece? ¿Trabajas aquí? Dime la verdad, que estás trabajando aquí, te has asociado con la Ani. ¿Pero de qué estoy trabajando yo aquí, de carpintera? Si no quieres trabajar conmigo, me lo dices. No te hagas una tienda tuya escondida. ¿A ti te hace ilusión ir en una furgoneta a ganarte la vida? Y a mí no. Que me acaba de llamar el Ricardo. Me ha dicho mañana. Vájame, mamá, mañana y no estamos preparando y no. ¿Pero qué tienes que preparar, hija, para ir a hablar con tu hermana? Bueno, pues entonces, ¿qué hacemos cuando la veo? ¿La pedimos perdón directamente? A ver, mamá, perdón tampoco. Por mi nieto, quiero hacerle un regalo. Y cuando sea grande, que diga, mira qué regalo me ha dado mi abuelo. ¿Dónde vamos a presentar el niño? A ver, ¿dónde quieres presentarlo tú? Mira, ahí mismo. Hay que cortar aquí en el medio. Para luego abrir la puerta. ¡Oh, qué tío! Se te puede cortar, que estás tonto. ¡¿Qué me hacéis al suelo?! ¿Qué me estás haciendo a mi suelo? ¿Qué me ha costado un paro? ¿Tú no me has dicho que te abra la puerta? Sí, pero con fuego no. Un, dos y tres. Los Gypsy Kings, este era el avance del programa de hoy en Telecinco. Y ahora seguimos en Telecinco, pero nos vamos a un avance del lunes. Del programa de Adivina que hago esta noche. Cuyo invitado especial del lunes es Dani Martín. Vamos a ver, a ver, a ver. Vosotros sois de esos que estáis en la calle, os sentáis en un banco, vais a pasar a la gente y dices, uy, mira, mira ese qué alto, ese seguro que es jugador de baloncesto. O mira, mira, mira ese que a ti eso va, ese seguro que hace funambulismo los fines de semana. ¿Sois de esos? ¡Lucía! 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 ¿Qué has venido a hacer esta noche? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, Rocío. A ti no te voy a preguntar quién eres porque está claro. Es una invitada beat. Vamos a ver si has elegido bien. Lucy, tranqui. ¿Artista de arena es que hace castillos en la arena? Hay una que me está llamando desde el principio. ¿Hay una que te llama? La llevo. Haz el favor. El cuarto. El cuarto. Hoy casi se abre, casi se abre. ¡Huele a diez mil euros! ¡Huelelo, huélelo! ¡Huele a diez mil! Dime que sí, dime que sí. ¡Ah, mira, mira! ¡Ah, diez mil! ¡Huele a diez mil! ¡Huele a diez mil! Enseguida lo sabremos si ha sido una buena elección. ¡Cámbala! ¡Qué bien! Adivina qué hago esta noche con Dani Martín el lunes. Y ahora es el momento de los titulares y las imágenes del día. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.